Música Hola gente este es tutorial para como aprender a desaparecer y aparecer cosas en el editor de Happy Wheels Bueno primero vamos a eliminar esto y entonces nos vamos a quedar con nuestro objeto a aparecer, por decirlo así Entonces queremos primero cualquier objeto, si, ejemplo, un texto Bienvenidos a cualquier cosa Le colocamos aquí, bueno, primero le bajamos la opacidad completa Y colocamos uno de estos donde estarán los botones activar y desactivar Aquí, este de activar y de activar Tenemos algo pequeño Y este de desactivar, es decir, volver invisible Entonces colocamos uno que sea del mismo anchor Y colocamos otro Aquí, que señale para esto, los botones tienen que señalar para el texto Y que hacemos La primera animación tiene que cambiar la nueva opacidad a esto A 100 Porque si cambia a 0 Pues obviamente no está cambiando nada Y ya que Aquí vemos que es el número 1 Dice Disparador número 1 Y acción Entonces tenemos que fijar que estos no estén intercambiados Porque si no Porque si no, no funcionará el efecto Si, ok Ahora Este Aquí elegimos Traiga el número 2 O sea, disparador número 2 Que es este Que se poseen cuando esté aquí Desaparezca otra vez Y Elegimos Esto Y el resultado es este Esto lo pueden aplicar con cualquier objeto Con Múltiples al mismo tiempo Pues Simplemente Cambia el objeto Y ya Tienen que hacer el mismo procedimiento No es algo del otro mundo Así que Si no entendieron nada Dejen Si no entendieron algo Dejenlo en los comentarios O si les gustó Denle like Cualquier cosa que me puedan ayudar Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima